Dice que el paciente Héctor Hoffman, estamos hablando de Sergio Dennis, un hombre artístico, se encuentra en la unidad de terapia intensiva del sanatorio de Los Arcos con asistencia respiratoria mecánica y fármacos para mantener el funcionamiento cardiovascular. Atención con esto, por un cuadro séptico recibe también varios antibióticos de amplio espectro. Se le han realizado en estas 48 horas una cirugía de tórax para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho y una cirugía de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave. Su compromiso neurológico es de considerable magnitud y su estado general es crítico. Es decir, de esa situación de estabilidad de la que estuvimos hablando, de la que hablaron los médicos en Tucumán cuando autorizaron el traslado en este avión sanitario a estas novedades muy importantes. Insisto con esto, lo han operado, le han hecho dos cirugías en las últimas horas, de acuerdo a lo que dice el parte médico del sanatorio de Los Arcos. Uno por un derrame pleural, esto es decir líquido en uno de los pulmones, lo que complicaba la respiración de uno de los pulmones. Por eso le han hecho esta cirugía, evidentemente para drenar ese líquido que tenía en una de las pleuras, en una de las bolsas que recubre el pulmón. Y por el otro lado, una cirugía de abdomen por un proceso infeccioso intestinal muy grave. Dije, vos lo decías esta mañana temprano y es importante el parte médico en este sentido. Un paciente conectado a un respirador tanto tiempo puede presentar complicaciones típicas del respirador, entre ellas las infecciones al estar tan expuesto. Bueno, fíjense, el parte habla justamente de esto, de un derrame en uno de los pulmones que requirió una cirugía y también de una cirugía abdominal. Gracias por ver el video.